que es lo que nos corresponde, pero estamos seguros que esta investigación va a determinar responsabilidades. Indudablemente hay gente que ha salido mencionada aquí de otros partidos políticos que nunca se han aparecido o han estado en otros lugares. Entonces cada partido político tendrá que responder y asumir su responsabilidad sobre estos hechos. Pero nosotros por ganas, ya lo dijo nuestro coordinador, nosotros tuvimos que entregar los registros, los libros firmados y toda la información de constancia. Incluso hemos entregado los acuerdos que nosotros teníamos con respecto al año recién pasado, donde se exoneró a mucha gente de venir. El año pasado fue un año bien atípico por la pandemia y casi la mitad o más del personal no asistía a las labores. Ese acuerdo nosotros lo entregamos. Aquí va a ser muy fácil para la fiscalía poder comparar, porque ellos van a tener que hacer una comparación y una investigación. Los que han incautado de recursos humanos lo van a traslapar con lo que las fracciones han dado. Yo no sé realmente si los otros partidos políticos tenían esta información que nosotros hemos proporcionado. Nos contaban por ahí, no nos dijeron la fracción, que encontraron prácticamente a un personal en otra fracción echando a la picadora de papel bastante documentación. Que encontraron a otras personas en una fracción, incluso llenando libros, queriendo hacer la firma en el momento que llegaba la fiscalía. ¿Cuál fracción? No, no nos dijeron realmente. Pero sí nosotros podemos dar cuenta y nosotros habíamos aguardado este momento para poder responder una vez que ya teníamos la información y qué es lo que ha acontecido hasta hoy a las seis de la mañana con nuestro grupo parlamentario. Cuatro fundadores de Gana, precisamente nosotros iniciamos nuestro proyecto en octubre del 2009. Cuando iniciamos, como les contábamos, pues mucha gente se nos adhirió y eso fue realmente lo que ha pasado en Gana. Decía el fiscal que van a tomar las pruebas documentales y el equipo de cómputo como prueba en este proceso y que también iban a ver el tema de los testimonios. Usted como miembro de la junta directiva ha sido citada a la fiscalía para... Todavía no he sido citado, pero estoy con la mayor disponibilidad de poder colaborar. No sería mi primera vez que como diputado voy a la fiscalía en algún caso y con el mayor de los gustos pues yo voy a colaborar. Y otra cosa que yo quiero decir, yo me siento muy orgulloso de cuando fui presidente de la asamblea. Creo que hice una buena gestión como presidente y no voy a permitir asumir responsabilidades de lo que ha hecho Norman y Mario Ponce en la gestión en la que ellos han compartido como presidentes de esta institución. Vamos a dejar acercar la conferencia y los diputados. Yo tengo una duda todavía. El diputado, el presidente de la asamblea señalaba de que cuando usted fue presidente de la asamblea legislativa realizó contrataciones en el periodo de veda, que es donde le llaman de veda donde es como la ley prohíbe unos meses antes de finalizar la legislatura y decía que incluso se podría haber utilizado el seguro médico de los empleados para hacer estas contrataciones. Seguro médico no hubo aquí en la asamblea legislativa porque ninguna empresa nos quiso dar seguro médico. Pues por eso no es porque se haya utilizado el dinero para eso, sino que el seguro, ninguna empresa soportaba la carga que aquí se daba con respecto a eso. Y fue una cosa que desapareció y periodo de veda no hay. Por ejemplo, si ustedes pueden revisar en este momento, en los últimos días, han habido contrataciones y ya casi estamos por terminar. Hoy porque se ha hecho todo esto, pero yo le aseguro que si no existiera esto, todavía a partir del primero de abril es capaz pudieran estar contratando a alguien. Diputado, también recientemente el presidente Ponce decía que usted había pedido que se contratara a personal, que se pasara de partido a institucional. Mire, yo tengo cuatro juntas directivas de no ir hasta esta junta que fui, pero yo no he pedido que personal de gana pase institucional. Por lo menos que me muestren el documento donde yo he hecho esa solicitud, pero yo no puedo decir que eso lo he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.